Hola, ¿qué pasa chavales? Estamos activos, día número 6 del mejor verano de la historia Y bueno, si me preguntáis qué es esto, pues bueno, es que me he afeitado y me he cortado porque sí, soy un poco retrasado Pero bueno, en el caso, hoy nuevo vídeo en el canal, día número 6 como ya he dicho El día de hoy nos vamos a convertir en unos científicos bien facheritos Vamos a probar experimentos distintos de estos típicos que hay por YouTube Espero que os mole, que lo paséis bien Y antes de pasar con el vídeo, deciros que aquellos que me mandáis comentarios de saludaros en un vídeo Estad atentos al final de los vídeos porque ahí saluda a la gente, ¿vale? Lo hice en el anterior vídeo Vamos a ver los experimentos estos típicos de YouTube y comprobar si de verdad son reales o nos están trolando una broma Así que let's go Vamos a comenzar con el primer experimento que lo tendréis en pantalla Poner en el equilibrio dos tenedores sobre dos palillos Vamos a ver si esto es cierto y es verdad Y vamos, bueno, vamos aquí tengo los palillos, aquí tengo los tenedores y vamos a intentarlo Segundo Charles, vamos con ello, tenemos por aquí los auténticos palillos Por aquí los dos tenedores ya preparados Y bueno, ahí tenemos el palillo para ponerlos en equilibrio Así que vamos con ello, vamos a meterlo Es que para poner esto hay que necesitar años de experiencia Esto lo metemos por aquí y se supone que si nosotros ponemos esto así, ¿vale? No sé si es así o así Esto se... bueno, a ver, estamos un poco retrasados o qué pasa Vale, ya veis un poco Que si lo ponemos aquí Veis que si se cumple Los tenedores aguantan en equilibrio como podéis ver ahí Vamos con el siguiente experimento que es un poco más interesante Y bueno chavales, el siguiente experimento es este que estáis viendo en pantalla De un huevo que se supone que se sostiene con la sal O sea, ¿qué está pasando? Así que bueno, vamos con ello Tenemos por aquí, vale, tenemos por aquí el huevo nuestro amigo Y tenemos por aquí la sal Lo que no sé es si será con sal normal o sal gorda Así que confiemos en que sea la normal, ¿vale? Porque no tengo sal gorda y pues bueno, no lo vamos a esto Vamos un poco por aquí de sal Y se supone que poniéndolo aquí Y soplando Se mantiene, no me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer 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 Es real Es real, mirad eso Mirad eso Qué locura Este creía que no iba a suceder, ¿eh? Pero mirad el huevo What the fuck, el huevo Qué locura Ya damos dos consecutivos así que let's go Vamos allá por un tercer experimento Que es muy pero que muy curioso Y es que nosotros dibujamos en papel albal con un rotulador negro Le echamos agua Y cobran vida las figuras Así que vamos a comprobarlo Así que bueno, gente Tenemos por aquí el papel albal, ¿vale? Lo tenemos por aquí Y por el otro lado tenemos el rotulador, ¿vale? Que va a ser nuestro aliado en esto Así que os pongo un poco más encima, ¿vale? Para que lo veáis aquí, ¿ok? Vale, lo tenemos por aquí Así que vamos a probarlo Yo que sé Dibujamos aquí, yo que sé Un caracol Y sus dos ojos Se supone que si le echamos agua Esto se mueve Lo llenamos Lo dejamos por aquí Vamos a echar un poquito A ver si esto es cierto Vale, yo creo que con eso Ahora lo que hay que hacer es Moverlo, creo No sé si lo estaré haciendo bien, ¿vale? No sé si lo estaré haciendo bien Si se tiene que despegar más O esto es un fail de los gordos Bueno, es que se está yendo la tinta No sé si lo estáis apresando en el vídeo Pero se va la tinta y no se mueve O sea, ¿qué está pasando? ¿Me han timado en este? ¿O me han timado en este de verdad? O sea, ¿me han timado en este de verdad? Y bueno, pues ahora chicos Vamos a pasar con el siguiente A ver si esta vez no es un fail Y va a ser que Si tú mojas o pintas En un papel de distintos colores Y lo mojas en agua Esos colores se extienden a lo largo del papel Lo tenéis en pantalla como un ejemplo Así que vamos a comprobarlo Así que bueno chavales Tenemos ya por aquí el vasito de agua Y por ahí los rotuladores Vamos a comprobar si esto es cierto Pillamos uno de estos papeles guarros Vale, una tirita pequeña O una servilleta Así, ¿vale? La pillamos, vamos a... Nos estáis viendo Perfecto, Angeli Puxer es genial Por aquí un poquito de azul Estos, pues bueno Se extienden a lo largo del papel Se supone que hay que sumergirlos en agua Vamos a comprobarlo Y a ver si esto es cierto Let's go Se supone que tiene que ir subiendo Pero yo aquí no veo que vaya subiendo Me están timando otra vez Pero ¿qué es esto? Pero que no sube Chicos ¿Veis esto normal? Que es que no Es que se ha quitado el color O sea, es que se está... En vez de que el color suba Está subiendo El agua se está poniendo azul Bueno, 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 bueno Me están pegando una timada Mirad, no sé si veis el agua azul Pero vaya timada Nos acaban de pegar Así que bueno Otro experimento fallido De verdad ¿Qué le pasa a los experimentos? No se supone que son verdad No cambian No suben los colores Si no Que se pone El que se pone El agua azul Pero ¿qué está pasando? No Bueno Vamos a pasar con el siguiente experimento Así que vamos a ver el siguiente experimento En este caso vamos a poner Dos vasos Una regla Y un imán Y ver si Lo del imán Se despasa A unas monedas Que pondremos debajo de la regla Así que vamos a comprobar Si esto es cierto Así que bueno Como veis Tenemos por aquí ya los dos vasos Por aquí la regla Las moneditas Las tenemos por aquí Y Los imanes Vale Son redondos En el vídeo es cuadrado Así que Lo tendré que sujetar Porque si no Se va a ir rodando Y no queremos eso A ver Espera Bueno, bueno A ver si sabemos poner Un imán A ver si sabemos poner Un imán Vale Es así Y eso ahí Y este experimento Es real Tengo que sujetar la bola Porque si no se cae Mirad que está La regla O en este caso Del cartabón Vale Y transmite Lo que viene a ser La El magnetismo A través de la moneda Voy a soplar Vale Bueno Mejor no soplamos Porque Pero bueno Como en el vídeo Se supone que podía soplar Pero como no sé Que le pasa A las monedas Que están más Busque Bueno, mira Podemos sostenerlo así Y la verdad Que es una auténtica locura Este experimento Así con los vasos Y tal Mola mucho Así que bueno Este es un experimento real Experimento cumplido Y hayamos dos acertados Y dos que están mal Así que vamos a por El último experimento Vale Siguiente experimento Y último Vamos En este caso No hay vídeo Vale Pero es Que tú pones Una regla Y atrás Un folio Y entonces Tiras algo Desde arriba Y el folio Se supone Que retiene la fuerza Del objeto que cae Y hace que la regla No se caiga al suelo Así que vamos a comprobar Si este objeto Es cierto En teoría Si tú pones aquí Una regla Sin nada Y tiras algo La regla salta Vale Como habéis visto Pero Si tú pones La regla Y pones Encima Un folio Lo que hace El folio Es retener A la regla Y haga que no se caga Mirad ¿No ves? Hace como Esto Pues bueno El folio Lo que hace Es retener O evitar Que salga Porque hace fuerza ¿Vale? Para que lo veáis otra vez Que no es Cosa de suerte Tiramos la regla Y no se cae Se desvía Pero no se cae Así que bueno Por lo menos Han ganado Los experimentos Que son reales ¿Vale? Han ganado 3 a 2 O sea Ahí justito Pero han ganado Así que bueno Estos han sido Los experimentos Que hemos probado El día de hoy Si son Mola X Y si hay más experimentos Decirmelo por comentarios Y bueno Nos vemos en el próximo día De este mejor Verano de la historia Espero que os haya gustado Un saludo Una suscripción Un saludito para Yo soy Wilson Que me lo pidieron En el vídeo anterior Aquí lo tienes crack Y bueno Nos despedimos por aquí Este vídeo ha sido Bastante interesante Aunque nos han trasladado Algunos experimentos Pero bueno Espero que os haya gustado Os lo hayáis pasado bien Que es lo importante Una suscripción Y un like Se agradece Y nos vemos En el próximo día Adiós Gracias por ver el vídeo